Estás en el Morning Club de Magic, tu vida en música, Ronnie contigo. Hoy es Día de Empresarios Mágicos y aquí está Andrés Claudio. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Ronnie. A ti y a esos Magic Glovers que siempre nos acompañan. ¡Ah, chinguitaste a un amigo de la casa! Definitivamente siempre hay una historia buena que contar y hoy no es la excepción. Tenemos a un empresario que, te cuento, fíjate, lidera una empresa de más de 80 empleados con más de mil estudiantes promedio anuales, una empresa familiar, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Miami y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Nueva Orleans. Ha sido director de líneas de asamblaje, emprendedor, líder de negocio, buen amigo, tiene un montón de panas con los que se lleva muy bien, pero sobre todo se une al negocio de la familia en el 2008 y al retirarse su padre, el doctor Israel Berríos, comienzan los cambios dramáticos que hoy lo hacen merecedor de estar aquí con nosotros Israel Berríos, presidente de Modern Hairstyling Institute. ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¡Buenos días, Ronnie! Oye, tú sabes que yo te admiro mucho y te quiero mucho y aquí también a ustedes y a todo el mundo en sus casas y especialmente a mi princesa Valentina Paz que nos está oyendo ahora. ¡Qué linda! Definitivamente, historia es interesante porque cuando hablo con Israel y veo toda la trayectoria siendo él la tercera generación detrás de Modern Hairstyling Institute y cómo su base de ingeniería y sus estudios y su experiencia lo llevan a emprender y sobre todo a liderar los cambios que hoy día vemos detrás del negocio. Sí. ¿Cuán fácil fue para ti integrarte al negocio familiar y empezar a traer tu visión de negocio? Pues mira, una de las cosas más beneficiosas de tener un negocio de familia es que cuando uno nace, uno literalmente, la cuna para mí fue una silla de barberos estilistas, o sea, no es algo que no vi desde que nací, o sea, es algo que yo veo normal, que es algo que me acostumbro a ver en el día a día. Así que es básicamente cómo ver lo que uno ve todos los días y cómo uno aplicarlo para que otras personas sigan haciendo lo mismo. O sea, que esto no es... Ya la rueda estaba inventada por mi papá y por mi tía abuela cuando la fundaron. Es cuestión de, mira, seguir, ser buen observador, curioso, para ver de qué manera tú puedes mejorar esa parte que se está haciendo y quizás hacerlo más eficiente lo que ya se estaba haciendo para que obviamente hayan quizás más ganancias en términos económicos y eso. Pero al final del día ya la cultura estaba bien hecha, ya la manera de la... Esa química entró a los empleados, era bien orgánica. Y entonces, pues, nada, es más admirar al líder que era mi papá, que era el cofundador. Y se me hizo fácil porque yo miraba a mi papá ya. Ahora... Se me cuesta en imitarlo. O sea, no es nada difícil. Siempre uno le pone su flavor y lo hemos hablado aquí. Cómo tú logras, ¿verdad?, en esa transición para los que nos están escuchando que tienen negocios familiares, porque hay que aportarle algo, ¿cómo lograste exponer el sabor tuyo? Mira, eso ocurre cuando mi papá decide retirarse. Yo estoy seguro que muchos dueños de negocios familiares se pueden familiarizar con lo que voy a decir. O sea, es un momento bien trágico. O sea, es bien difícil donde ambos lloramos, ambos sufrimos, porque uno en realidad como cofundador que fue mi papá por muchos años, este, ese momento de tú dejar un liderato, una silla que uno piensa que uno lo va a tener por el resto de la vida, pues uno piensa que es uno inmortal. Este, pero cuando uno llega el momento de decir, ya yo tengo que ceder, ¿me entiendes? Pues ahí es cuando uno entra. Como hijo y como, como sucesión, que ya puede serle familia y por yo haber sido compañero directamente de él, pues ya en cierta manera se sabía. Este, como quiera es bien difícil, porque uno siente que siempre va a estar él ahí para, para seguir aprendiendo, ¿me entiendes? Porque lo que tú tienes es un ejemplo y uno sigue aprendiendo todos los días. El ya tú saber que eso, ese ejemplo no va a estar y toda la responsabilidad va a quedar en ti, para meter ese flavor de uno, crea un, un, una carga mucho más difícil que a veces uno no sabe, porque uno dice, pues yo voy a ser presidente, eso va a ser fácil, porque ya mi papá me, me enseñó, pero cuando ya uno se sienta ahí y uno dice, espérate, aquí poner mi flavor no es tan fácil como yo pensaba. O sea, esto no es añadir ketchup y el, y el, y el pastel va a saber más rico. No, aquí es que tú tienes que coger el pastel, abrirlo completo desde el principio y cuánto sazón yo le meto y cuánto, tú sabes que muchas veces la gente piensa que aunque sea familiar, uno entra y, ah, esto es cuestión de echarle ketchup y va a saber más rico. No, esto tú tienes que revaluar todo desde el principio, ver cómo tu, tu papá, en este caso el cofundador, lo vio desde un punto microscópico y ahí es que tú empiezas a cambiar cositas. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando empiezas a poner tu flavor te das cuenta que el flavor tuyo, aunque sea con tu papá, que tú lo conocías desde mucho tiempo, el cambiarle el azúcar, el azúcar regular a la esplenda, hace completamente un pastel diferente. O sea, entonces ahí es que tú, eh, open your eyes, lo que se llama un root awakening de ti mismo. Decir, espérate, esto, este proceso va a ser mucho más largo de lo que esperaba. Yo no pensaba que las tenía todas ellas. Sí. En ese proceso, eh, ¿cómo tu base científica, ¿verdad? Tu conocimiento te ayuda o te ha ayudado a liderar? Pues mira, yo creo que me, me, me dio una visión mucho más clara porque obviamente en el caso de ingeniería te enseñan más cómo correr un proyecto de una forma eficiente y tú puedes ver más críticamente cuánto algo que tú tratas de implementar en un proceso se va a tardar, ¿verdad? Entonces ya cuando tú estás bregando con cosas técnicas de cómo construir este micrófono o estas cosas que estamos aquí, pues es mucho más fácil porque tú tienes lo que son medidas, lo que son el material, tú sabes, el raw material y cosas así. Tú lo puedes poner una línea de ensamblaje de acuerdo a las personas y pues si una persona se tarda en poner un tornillo dos segundos, pues tú sabes que se va a tardar los segundos ahora, mañana un segundo, mañana el otro día menos y así sucesivamente. Cuando ya tú estás bregando con personas que tienen que ver con servicios y estudiantes, que es más algo, lo que tú estás enseñando es algo más filosófico y holístico de cómo crear una persona no solo como estilista, sino como mejor ser humano, ¿entiendes? Pues ya eso crea unos conceptos adentro que para medir la calidad de lo que tú estás haciendo requiere que tú vayas poquito a poco. Lo más que yo te pudiera decir quizás científico sería como un dentista. Yo no sé cuándo los dentistas, cuando te van a poner brazel, ¿entiendes? Tú vas a un ortodoncista, el ortodoncista no te dice, mira, yo te voy a poner los dientes de uno y ya, eso va a ser. No, él va dientito por dientito, dientito por dientito y después que tiene todos los dientes puestecitos como tiene que estar, después dice, ah no, espérate, es que la mordida hay que bregarla. O sea, que es algo que la parte científica lo que te ayuda a ver es cómo tú puedes estructurar esto a largo plazo, ¿verdad? Y tener una idea de cuánto es que te va a salir en costo, cosas que son impredecibles y que no son concretas. O sea, yo no puedo, yo no puedo predecir cómo una persona va a reaccionar a un empleado mío a yo decirle, mira, de ahora en adelante te tienes que ponerle pelo rubio porque así va a ser la cultura del negocio, ¿ves? Y van a haber empleados que van a decir, no, pues yo me voy, eso te va a costar tiempo, ¿entiendes? So, el añadirle el flavor mío, que irónicamente es bien similar a mi papá, con tú y eso cuando son microscópicos, crean backlash. Entonces, eso requiere que tú seas mucho más largo plazo, ¿entiendes? Y coger las cosas y ir cambiando poquito a poco por cosas que no se den ni cuenta que tú lo estás cambiando. Cuando tú lo llevas de aquí a 10 años, cuando ahora lo sabes, espérate, yo estoy en otro sitio, pero yo no sé cómo llegar aquí. Esa es la única forma que un negocio de familia puede subsistir generacionalmente. Porque si no, un negocio de familia, yo vengo y entro mi flavor, yo te digo a ti, la gente me dice... De un día para otro, un takeover. Mira, yo te puedo decir, cuando la gente me ve, me dice, tú eres un... O sea, una copia exacta de tu papá. Copia, qué lindo, qué lindo. Y es bonito, y es bonito. Pero ahora, la verdad, yo te digo, contra, esta camisa que yo me pongo ahora, no son las camisas que a mí me gustan, ¿sabes? Si tú me ves el pantalón, este no es el pantalón que a mí me gusta. Si tú ves los zapatos, estos no son los zapatos que a mí me gustan. Esta es la camisa que mi papá compraba cuando él trabajaba. Estos son los pantalones que mi papá compraba cuando él trabajaba. Estos son los zapatos que, ¿sabes? Que para yo ponerme en los zapatos del cofundador requiere que yo viva su vida en todos los sentidos. Y di noche, Ronnie me conoce mucho tiempo, y así es que yo he visto. Pero que alguien me pregunte si esta es la ropa que a mí me gusta. No necesariamente. Es que yo tengo que vivir lo que mi papá vivió para en realidad comprender el negocio que él tenía, que lleva hasta la ropa. Porque mis empleados no me pueden ver a mí como si yo fuera el hijo del dueño. Ellos me tienen que ver a mí como si fuera el fundador. Correcto. ¿Entiendes? Y yo vivía el fundador. Y eso requiere... Y esa es la continuidad. Hasta lo que yo me pongo, hasta la comida que yo como. Tiene que ser similar a él en el negocio. Después, ah, pues yo le añado ketchup y la gente va a ver. ¿Tú le añadas ketchup? Tu papá no le ponía ketchup. No, es que de vez en cuando a mí me gusta con ketchup. Y por ahí vas transicionando. Y a 10 años la gente dice, a diantre con ketchup. Y tú vas a ver que todo el mundo empieza a ponerle ketchup. Vemos como la trayectoria de la familia influye. Obviamente genera los cambios que a la larga va a ser parte de esa evolución. Sí, esa evolución es mucho más complicada que una evolución de un negocio que tú fundas basado en cosas que tú fundas desde el principio. ¿Entiendes? Cuando ya es un negocio de familia, es una cultura que se crea bien orgánicamente. Especialmente cuando tú vienes de una fundación con mi padre, que es más científica, que esa parte del negocio y cómo tú creas una cultura, una estructura real de un negocio, más allá de lo que es familiar, pues entonces te creas dos cosas. Es como tú tener un perrito sato. Tú lo tiras por ahí, y ese no se enferma. ¿Me entiendes? Y en el caso de nosotros, la institución de nosotros ha durado mucho porque la manera que se creó, mi papá la creó, fue de una forma orgánica. Mi papá no buscó una persona y dijo, tú eres el maracanchima. No, tú sabes pintar, píntame esa pared. ¿Tú sabes pegar computadora? ¿Cómo es una computadora? Cuando tú creas un negocio de por sí, pues tú dices, no, yo quiero el mejor de computadora. ¿Ves qué pasa? Tú coges el mejor de computadora, él te empieza a hacer la programación, pero viene otra compañía y le dice, mira, te voy a pagar 100 pesos más. Se lo voy a llevar. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres sato, que tú, gracias a Dios, sabes que lo creaste orgánicamente por las necesidades, en términos de familia, pues ¿qué pasa? Aguanta todo. Y se desarrolló contigo en esa cultura. Andrés, ¿cómo tú me resumes esta historia? Esta historia es increíble. Yo creo que la resumo en pocas palabras. Primero, la importancia de observar y de ser curioso, porque en las empresas, para tú ser exitoso, tienes que tener esa curiosidad constante de cambio. Tener una visión clara, porque tú sabes que el negocio existe, pero tienes que tener siempre un norte claro para poder alcanzar esa meta. Y sobre todo, estructura y planificación, que es lo que trae la ciencia, disciplina, estructura, visión y largo plazo. Consistencia. Éxito, consistencia, Israel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación. Ven llamar al 787-722-0973 o me puedes buscar en Facebook, Instagram o Twitter como Andrés Claudio para que me cuentes tu historia. Y tú me sigues aquí en Magic. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!